Saludamos al señor Ricardo Zacarías Almeida, presidente de la ARP Regional Amambay, con quien vamos a hablar justamente acerca de la situación de la ganadería en esta zona productiva del país. ¿Cómo está, presidente? Bueno, en realidad yo soy secretario, pero muy buenos días y gracias al canal Pro por acercarse a nuestro departamento. Bien, en este caso, como representante de la ARP Regional Amambay, quisiéramos tener detalles de cuál es la situación que se tiene en esta zona del país. Sabemos que es una zona altamente productiva, existe mucha expectativa también en este 2021. ¿Cómo están los ánimos y principalmente los productores? ¿Cómo están a esta altura del año trabajando? Bien, nosotros estamos enfrascados en los trabajos del segundo periodo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucellosis bovina. Se está trabajando bastante. Tenemos muchos productores y tenemos cinco distritos, de los cuales tres son sanitarios y dos están englobados en otro distrito. Pedro Juan Caballero, por ejemplo, engloba a San Capitán y Capitán Bavo engloba a Carapahí, que es frontera con San Pedro. En el modo que esos trabajos los estamos realizando ahora en forma bastante fuerte, aprovechando el buen tiempo y antes de que comience a refrescar. Ahora, existen registros del ato ganadera actual. Se hablaba justamente de una situación complicada, la del año pasado. Hoy día muchos dicen de que se debe de insistir nuevamente en poder trabajar, en retener vientres, en poder insistir en contar con la cantidad de novillos suficiente para poder acompañar la demanda. ¿Cómo están en este sentido en la zona de la Mambay? Sí, nosotros en el 2019 al 2020 tuvimos un bajón en vientres, pero del 2020 al 2021 hemos recuperado esa cantidad de animales. En el año 2020 se han vacunado 915 mil cabezas aproximadamente y en el 2021, el primer periodo, cerró con 949 mil cabezas. De modo que tuvimos una retención bastante considerable y eso hizo de que nuestra ganadería comience otra vez a crecer. Con relación a esto, ¿cómo se presentan hoy día las condiciones para los productores? Sabemos que existen muchos factores en la zona de la Mambay también y dentro de la estructura de costos siempre los productores están también atentos a la evolución de los precios, la materia prima, en lo que hace también a la dieta del animal, en lo que hace a la nutrición del animal, también los cuidados sanitarios. ¿Cómo están en este sentido? Bien, nosotros tenemos una ganadería bastante buena basada en el Nelor. Tenemos muy pocos animales de otras razas, ya que nuestro pie de cría es el Nelor. Y lógico, seguimos los mercados de Asunción, ya que los frigoríficos son los que nos fijan el precio. Y tenemos dos entes reguladores para nosotros, que son el frigorífico que está acá en Pedro Juan Caballero, Frigo Norte y los frigoríficos de Concepción, la que está en Belén y la que está realmente en la ciudad de Concepción. Ellos son los que hacen que nuestros precios mejoren con relación a lo que pagan la capital. Siempre hay esa puja y eso quien sale ganando es el productor. Pero siempre trabajando y cuidando los precios todos los días es la única manera de que podamos seguir creciendo. Y justamente en esto que usted dice y habla específicamente de los precios, ¿cómo está el relacionamiento productor-industria en esta zona? Porque se habla también de un precio que va también modificándose conforme a la expectativa o la demanda que se tiene en el mercado. ¿Logran acuerdos? ¿Esto se hace contrato? ¿Se manejan también conforme al número que se maneja aquí en el área central? ¿O tienen otros términos en esa zona? Bueno, la diferencia, los precios siempre no varían mucho de frigorífico para frigorífico. Donde nosotros estamos teniendo la ganancia es en la distancia del flete. 540 kilómetros a Asunción, 200 kilómetros a Concepción y bueno, 15 kilómetros acá dentro del ejido del departamento. De modo que ese flete es lo que marca la diferencia en las negociaciones. Tanto es así que muchas veces los frigoríficos capitalinos ponen su precio flete incluido. De modo que ahí hay una mejora otra vez y se pueden hacer los estudios de mercado. Otro factor importante, sabemos que en el campo están a merced de las condiciones de la naturaleza. ¿Han llegado las lluvias? ¿Cómo están en este sentido? ¿Cuentan con la cantidad suficiente de forraje para los animales? El departamento de Mambay es un departamento bendecido por Dios. Nosotros tenemos un clima bastante agradable, un clima tropical, donde nuestra temperatura media siempre oscila entre los 22 a 25 grados. En el verano extremo llegamos a 30 a 35 grados. Y tenemos todas las nacientes de agua del país. Los principales nacen en el departamento de Mambay. De modo que tenemos bastante agua. Pero muchas veces la falta de lluvia golpea un poco. Y siempre tenemos una buena precipitación. Nosotros orillamos los 1,580 milímetros al año. De modo que tenemos una buena lluvia. Y los pastos generalmente es poco tiempo el que sufrimos las secas. Señor Ricardo, muchísimas gracias por este contacto. Más adelante vamos a hablar acerca de otros temas también. Sabemos que la zona de la Mambay tiene mucho por ofrecer. Y también reiteramos del canal de la producción. Vamos a estar haciendo el acompañamiento a esta zona productiva del país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y les esperamos. Estamos dispuestos a trabajar y apoyar desde el norte al crecimiento del país. Gracias.